Duele a la que le duela Dios, cómo no agradecerte Si allí me diste la vida Pero qué gran la maldiva Estoy de mi tierra ausente Gracias Chile por acogerme Igual que a todos físicos Pero lo digo y lo digo Venezuela está en mi mente Muestra lo Venezuela Que mis sueños siempre están Desde Chile, Panamá En el norte, buen Noruega Llevo dentro la bandera El escudo comodón Dios, padre, la creación La isla hermosa por lo que era En la más noble nación Duélale a la que le duela Tanto extraño a Venezuela Que en mis sueños siempre están Desde Chile, Panamá En el norte, buen Noruega Llevo siempre la bandera El escudo comodón Dios, padre, la creación La isla hermosa por lo que era En la más noble nación Duélale a quien le duela ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y pa! De Chile, viña del mar De Panamá Su canal Del norte, infinitas cosas También Noruega es genial Pero no puedo negar Que como en nuestro doido Su potencia es natural Porque así lo quiso Dios Tanto extraño a Venezuela Que en mis sueños siempre están Desde Chile, Panamá En el norte, buen Noruega Llevo adentro la bandera Y el escudo comodón Dios, padre, la creación La isla hermosa por lo que era En la más noble nación Duélale a quien le duela Tanto extraño a Venezuela Venezuela, que en mis sueños siempre están Desde Chile, Panamá En el norte, buen Noruega Llevo siempre la bandera Y el escudo comodón Dios, padre, la creación La isla hermosa por lo que era En la más noble nación Duélale a quien le duela ¡Víganlo! Venezuela, Venezuela, Venezuela El venezolano lleva su país dentro del alma Se ausenta, nunca se aleja No existe forma que salga En su mente y pensamiento Siempre vive día a día Lo digo porque lo siento de la estela Tanto extraño a Venezuela Que en mis sueños siempre están Desde Chile, Panamá En el norte, buen Noruega Llevo siempre la bandera El escudo comodón Dios, padre, la creación La isla hermosa por lo que era En la más noble nación Duélale a quien le duela Tanto extraño a Venezuela Que en mis sueños siempre están Desde Chile, Panamá En el norte, buen Noruega Llevo siempre la bandera El escudo comodón Dios, padre, la creación La isla hermosa por lo que era En la más noble nación Duélale a quien le duela Venezuela, tierra hermosa Dios, duélale a quien le duela Siempre que viajamos En el equipo aquí te llevo Duélale a quien le duela Te lo digo con visión y gritamos Duélale a quien le duela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!